Cada año lleváis a cabo una labor muy especial en Marruecos, donde se involucra todo el personal. Recogemos ropa, recogemos juguetes, recogemos sillas de rueda, material escolar... ...y se cogen unos 4x4 y se van directamente a Marruecos... ...a entregarlos en mano a esa gente tan necesitada. Que tú lleves un juguete a un niño y que te esté esperando con los brazos abiertos para recogerlo... ...que veas esa carita de ilusión, de alegría... ...es que estamos acostumbrados a tenerlo todo. Veinte años de experiencia que Conchi define con una palabra. Pues con orgullo, con orgullo de haberlos vivido... ...y de por casualidad haber empezado en este lugar a trabajar. Yo pasaba por ahí y decía, qué bonito, que me gustaría a mí trabajar en ese sitio... ...pero no lo conocía. Y por casualidades de la vida, por circunstancias de la vida, pues terminé aquí. Y es lo mejor que me ha podido pasar.